Sergi, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué está ocurriendo en Cataluña? Hoy ha habido, nos despertamos con dos casos nuevos, el de una niña de 13 años, han detenido a otro chaval también por haberla violado en su casa, y luego un grupo de cuatro jóvenes, algunos de 16, pero incluso uno también por debajo de los 14, inimputable, que presuntamente agredirían sexualmente a otra niña en octubre. Sí, sí, en Salou. La verdad es que está siendo una especie de epidemia realmente muy preocupante, porque claro, el caso de Esparraguera, como tú bien has comentado, fue una persona de agresión sexual de un chaval de 15 años a una niña de 13 en su domicilio, ambos eran dos chavales vulnerables que estaban, digamos, en vigilancia, pero digamos, en supervisión, porque pertenecían a coletivos vulnerables, pero claro, no solamente es el caso de Esparraguera, es que el de Salou, que es, digamos, es incluso más grave, porque es una persona de agresión sexual de cuatro menores a una niña de 13 años. Claro, como tú bien has dicho, de los cuatro se han detenido a tres, que están entre 14 y 16, por lo tanto, han sido detenidos, y de hecho dos de ellos están en un centro de menores a régimen cerrado durante seis meses, pero el que no ha sido encontrado es un menor también de 14 y también inimputable, pero claro, es que no fueron estos dos casos, es que ha habido en el último mes otros tres casos más. Pero ¿y esto a qué es debido? Porque yo me imagino que todos estos casos están ocurriendo, me imagino que en toda España, pero es verdad que en Cataluña la proliferación de este tipo de agresiones sexuales con menores y a menores, están saliendo prácticamente todas las semanas, hay dos o tres casos que salen a la luz. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué en Cataluña todos estos casos? Hombre, lo que sigue es cierto que el caso de Badalona, que fue especialmente espectacular, porque recordemos que fueron seis menores en un centro comercial, y por lo tanto despertó mucha alarma social, ha hecho que el foco se ponga precisamente en casos que a lo mejor posiblemente pasaban desapercibidos, que a lo mejor se consideraban incluso de bullying, y que ahora se están considerando como lo que realmente son, que son agresiones sexuales, porque claro, lo que ha pasado en Rubí, o lo que ha pasado en Banderell también, que es que son siempre lo mismo, siempre ha implicado algún menor de 14 años, que es lo que más preocupa, porque ni siquiera en estos casos se les puede perseguir, ni se les puede hacer nada, es básicamente a ser inimputable, que da absolutamente impune, solamente si es a partir de los 14, como había algún caso, pues entonces sí que puede ocurrir. Sí que es cierto que en Cataluña hay cierta crisis, hay cierta crisis, digamos, de, ¿cómo explicarlo? De respeto. O sea, ya en Cataluña hace mucho tiempo que el respeto a las leyes, el respeto a los jueces, el respeto a las conductas, digamos, ejemplares, no existen. Ya recordemos que desde el año 2012, con el tema del PUSES, se ha hecho una especie de canto a la desobediencia, a no cumplir las leyes que no nos gustan, a que la autoridad sea puesta en cuestión continuamente. Y claro, en este clima de que la autoridad no existe, que la autoridad cada vez se cuestiona, se empieza por la policía y con los jueces, ya cada vez con los profesores, por lo tanto es mucho más sencillo, y por ejemplo, lo que hablabais antes del tema de las ocupaciones, Cataluña en el tema de ocupaciones es un auténtico desastre. Claro, eso pasa en todos los ámbitos, en los ámbitos de los menores, en los ámbitos de los mayores, en los ámbitos sexuales, en el ámbito, digamos, de la ocupación de pisos, en el ámbito de la delincuencia. Barcelona ya habéis hablado un montón de veces sobre cómo gracias a Colau en los últimos años y sus políticas de la desobediencia selectiva, pues está contribuyendo a que los chorizos se hayan apodado de la ciudad, y por lo tanto, eso también se trata de los chavales, los chavales ven que todo es un caos, que todo se permite, que todo sirve, y bueno, aparte que insisto, también es posible que el derecho de poner el foco hace que no estemos más pendientes de estos casos, y por lo tanto se denuncien más, también está el tema, por supuesto, de este medio ambiente en Cataluña, de caos y desorden. Pues se refiere algo, muchísimas gracias por atendernos, encontrarnos esta última hora, la verdad, lamentable de lo que está ocurriendo, porque estamos hablando ya no solo de agresiones sexuales, sino de agresiones sexuales a niñas, a niñas muy pequeñas, 13, 12, 14, sí, sí, y sobre todo, además, perpetradas por otros niños, que incluso llegan a ser inimputables, y que hay que hacer algo para atajar esto, y creo que no, la solución no pasa por el decir, es inimputable, así que no podemos hacer nada, que siga con sus padres, que siga con su vida, yo creo que algo habrá que hacer, algo tiene que hacer la sociedad, ¿no? Por supuesto que algo tiene que hacer la sociedad, porque lo que no se puede permitir precisamente es esto, que niños de 13 años estén teniendo comportamientos execrables, violar o acosar a niñas, o a niños, porque bueno, recordemos que hubo un caso en el Vendrel, que fueron dos niños los acosó sexualmente por otros cinco chavales. Seri, muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!